un artículo en el New York Times, que barbaridad, ahora se aventaron con esto de presidente narcotraficante, el premio Nobel de periodismo, así le llamo yo, dos veces premiado, mejor periodista del mundo, entre comillas, pero yo no tomo muy en serio eso, es como los premios Nobel, a diferencia de los Nobeles de literatura, pero los de ciencia y los de la paz, hay algunos que no merecían recibirlos, entonces es lo mismo de estos periodistas, ese periodista que estuvo en México en la época de Salinas y de Cedillo, premiado, y se le hizo fácil venir a calumniar, y estoy esperando todavía que diga algo, y sobre todo que ofrezca disculpa a New York Times, la DEA, porque la fuente es la DEA, ¿cómo va a haber un periodismo profesional profesional, si mienten de manera impune? Si calumnian, ¿qué puedo decir de estos periódicos? Por muy afamados que estén, porque estaban, porque ya han venido perdiendo precisamente, por falta de ética, han venido perdiendo credibilidad, porque vienen actuando como pasquines. Entonces, es lo que podemos comentarte. Adelante.